¿Cómo, mamá? ¡Ana, Ana, Ana! ¡Hace tan buen tiempo en la calle! ¡Ah! ¿En serio? ¿Hace sol? ¡Sí! ¡Hace sol! ¡Y tanto calor! Entonces sí, puede ser una buena idea salir a la calle. ¿Cómo te parece, Amelia? ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! Pero con este vestido... no sé, no sé. Lo puedes manchar. ¡Sí! Si Amelia va a jugar con la arena, lo manchará. ¡Hay que cambiarlo! Ven aquí, pequeña. Amiga, ¿y tú? Trae, por favor, la caja de ropa. ¡Oh, qué pesada es! ¡Cuánta ropa tiene! ¡Ugh! ¡Ugh! A ver... ¡Oh! Justo le quería poner esta camiseta. ¡Mira! Aquí está pintada una bicicleta. ¡Je, je! ¡Sí! Pero está al revés. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Pero así parece una carita. Mira los ojos y la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Amiga, ¿cómo te parece? Has estado en la calle. ¿Si le ponemos una falda o un pantalón? Hace calor, pero hace bastante viento. Mejor ponle un pantalón. Tenemos que quitarte los zapatos. Además, son blancos. Son para casa. Este pantalón no lo vamos a necesitar hoy. A ver qué más tengo. No, esta es la ropa para dormir. Aquí, con un pajarito. ¡Uy! ¡Mira qué bonito! Es una oveja. ¡Y ahí está! ¡Un león! Sí, es un león. ¡Qué bonito, ¿no? A ver... ¡Uh! ¡Mira lo que he encontrado! Sí, 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 sí. La botella es imprescindible para salir a dar un paseo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Los calcetines! Amélia, ¿te gustan estos calcetines? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí. ¿Cuál de estos dos gorros te gusta más? ¡Ah! Sí, a mí también me gusta más el del gatito. ¡Miau! ¡Ana, no te exageres! ¡Con el gorro no vale! ¡Ahí hace calor! ¡Uy! Si tú dices, pues entonces vale. Se lo vamos a quitar. También voy a necesitar unos zapatos. ¡Mmm! ¡Ajá! Estos no me valen. No puedo ponerlos encima de los calcetines. Vamos a poner estos. A ver qué más tenemos en nuestra caja. Aquí tenemos la ropa demasiado abrigada. Esta nos vale solo para el invierno. ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí están los chupetes! ¡Ajá! ¡Gracias, amiga! A ver este chupete. No, no queda bien con esta ropa. A ver, este de color rosa. No está mal, pero voy a ver además este. ¡Ajá! ¡Le queda genial! Sí, es la mejor elección posible. Solo nos queda su cazadora y un gorro más. ¡Uh! ¡Este me gusta! Mira, amiga, yo creo que le voy a poner igual un gorro. Este es muy finito y además va a protegerla del sol. ¡Sí! Hace muy buen juego con esta ropa. Tiene el color verde, rosa, blanco y azul. Igual que todos los colores de la ropa que hemos elegido. Y voy a llevar esta cazadora por si acaso, porque con nuestro tiempo nunca se sabe. ¡Ana! ¡Ana! ¿Y no se te ha olvidado el agua? ¡Uy, sí! Hay que llenar la botella. ¿Me ayudas con eso, amiga? ¡Sí, sí! Ahora mismo la traigo. Voy a necesitar un bolso. ¡Uh-jum! Aquí puedo poner la cazadora y también un chupete más, por si le cae este. ¡Eh! ¡Toma! A ver si está bien. ¡Sí, perfecto! ¿Qué tal, chicas? ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Eh! ¿Y tú? ¿Qué llevas contigo cuando sales a pasear? Escríbemelo en los comentarios. Pon un like, suscríbete al canal y pon el timbre para ver cuando salen nuevos vídeos. ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Cómo, mamá! Acabo de venir del supermercado. He comprado muchas cosas ahí. Aquí tengo la leche. Un plátano. Un plátano. ¡Ah! Dos y tres. Una manzana. Y también un pastelito. ¡Uy! ¿Un pastelito? ¡Yo quiero! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, 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 no! El pastelito ahora no. Amiga, aquí tienes una manzana. Cómete la primero. Las manzanas también me gustan. Amélia, ahora vamos a preparar una manzana para ti. Pero Amélia necesita la manzana pelada. ¡Mam, mam, 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 mam Espera Amelia, a ti te vamos a poner la leche en la botella. Toma mi pequeña, ahora puedo comerme el pastelito, buen provecho amiga y yo voy a lavar esto. A ver cómo estáis por aquí. Amelia está manchada amiga y eso. Ana, no era mi culpa, ella me ha tomado el pastelito. Pero amiga, Amelia todavía es pequeña, no puedo comer dulces como este. ¿Qué te pasa? Amelia, te han salido unas manchas extrañas. Uy, a ver, amiga, mira que le ha pasado, parece que tiene alergia. Uy, parece que tendremos que ir al doctor. A ver... ¿Hola? Sí, señora doctora, ¿podemos venir ahora? Sí, gracias. Buenas tardes, señora McStuffins. Buenas tardes, chicas. ¿Qué ha pasado? Le han salido algunas manchas extrañas, es que ha comido un pastel con fresas. Ahora vamos a ver... Acércate un poquito. Según todo, parece que es alergia. Parece que sí. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora voy a daros una pomada. Aquí tiene esta pomada. La tiene que usar dos veces a la semana. Pues vamos a empezar ahora. Ahora necesito revesarla completamente. ¿Puede quitarle la ropa, por favor? Ven aquí. Vamos a ver... No, no veo nada más. No, no hay nada grave. Uf, menos mal. Uy, no es nada grave, Amelia. No te preocupes. No te preocupes, Ana. Todo se le pasará pronto. Solo que no olvides de echar la crema. Y no le des nada de frutas. Ningunas frutas. No, no, no. Ningunas bayas rojas. El resto sí que puede comer. Muchas gracias, doctora McStuffins. ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar al doctor con tus juguetes? ¿Cómo lo haces? Escríbemelo en los comentarios. No olvides de poner los likes y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Chao!